¿Qué es el texto de la traducción? Es una repetición. El referente es el mismo. Hay una correferencia. Y luego tendré que decir que las aguas de los ríos reabastecen a los mares y a los lagos. Vuelven. Que es donde había empezado, estamos en un ciclo. Aquí la información progresa del siguiente modo. Hay una información conocida, supuestamente conocida por el lector, pero inmediatamente hay una información nueva, ¿verdad? Algo de esa información nueva aparece en el enunciado siguiente como la información ya conocida. Se repite, es lo que se repite, es el punto de apoyo para seguir. Se producen determinadas repeticiones precisamente para continuar, para poder avanzar, hacer avanzar la información. Hay otros textos que tienen también ese mismo modo de estar articulados los enunciados, que además incorporan cadenas de causas, consecuencias. Y eso es más complicado. El elemento conocido sería una consecuencia que luego se convierte en causa en el siguiente enunciado y a continuación aparece otra consecuencia y eso se convierte en causa en el siguiente enunciado. Vamos a ver un ejemplo muy simple. Pero a mí lo que me interesa es esto. Esta acción es un mecanismo como el de antes, pero ahora ya se está utilizando un elemento, una expresión muy abstracta que tiene una significación muy amplia. Esta acción. Esta acción hace descender la presión de la zona. El descenso de la presión, descender-descenso, una nominalización. Atrae el aire de las regiones próximas. Aquí no nos dice que haya flujo, dice atrae. Hay que hacer una inferencia de que lo que realmente se está produciendo es una corriente, es un flujo. Con el flujo del aire el giro se hace más y más violento. ¿Veis que también la progresión, el modo de progresar la información es también lineal? Pero en este caso se complica porque en ese encadenamiento hay un encadenamiento también de causas, consecuencias. Es más complicado, por lo tanto, es más difícil de leer. Y fijaos también cómo los mecanismos de sustitución son mecanismos más sofisticados, son mecanismos más difíciles no solo de usar, también de interpretar. Ahí hay muchos problemas. Los alumnos tienen ahí muchos problemas. Voy a mostrar otros ejemplos de articulación de la información. La ceremonia nupcial se iniciaba con los auspicios para conocer la voluntad de los dioses, etc. Después en ciertas casas se firmaban las tabulas nupciales o contrato a continuación, etc. Es decir, es una ceremonia nupcial. Este es el conjunto de elementos retóricos. De este modo está organizada la información. Esto es lo que tienen que identificar para entender la organización del texto. Estamos ante otro modo de un tema y unos subtemas. Y esos subtemas están presentados mediante elementos de enumeración. Estamos ante un texto enumerativo, un texto claramente descriptivo, según la terminología que utilizábamos antes. Hay otros modos de organización de textos. Muere la famosa orca cinematográfica Keiko. La orca Keiko, el cetáceo, la célebre orca. Son tres elementos correferenciales. El texto es una acumulación de informaciones sobre un mismo tema. La única dificultad que tiene probablemente es el orden cronológico en que se presentan los hechos. Primero es lo más reciente y después son los antecedentes. El siguiente texto parece aparentemente que está organizado como este. También tiene el mismo problema. Y es que se dice de tres modos distintos, se habla de tres modos distintos de un mismo referente. Pero una vez identificado eso parece que no haya ninguna dificultad. Y sin embargo, este texto tiene grandes dificultades. Por ejemplo, nos encontramos en el primer párrafo de una oposición, persecuciones, tolerancia. Pero, eran perseguidos, pero también vivieron épocas de tolerancia. Además, la idea de tolerancia se va desarrollando más adelante. Hay que identificar que el elemento querido es un desarrollo de la idea de tolerancia. Debido a, además, hay que identificar un marcador, un elemento, un indicador de causa. Hay que esperar, entonces, que aparezcan las razones, una enumeración de causas. En realidad, se nos van a enumerar qué beneficios eran esos. Repoblar territorios, aportar dinero y consejeros al rey, aportar profesionales cualificados a la comunidad. Hay un aparato retórico que es mucho más complicado que el texto anterior. El profesor tiene que tenerlo en cuenta a la hora de ayudar la lectura de sus alumnos. A mí todo esto me sirve, entre otras cosas, para reelaborar textos y poder presentarlos de otro modo. Dejando aquellas dificultades en las que me quiero centrar, pero allanando aquellas dificultades que no me interesan en ese momento. Que, en algunos casos, la dificultad es excesiva para aquello que queremos hacer. Y, por lo tanto, yo pongo ahí lo que el texto no tiene, o quito lo que el texto tiene o lo modifico, etcétera. Gracias por ver el texto.